¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acabas por tenerla. ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos, tus ojos de puña gris se me enteran? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos, tus ojos de puña gris se me enteran? Estrellas que se escapan de tu rojo, con la mirada tierna y placentera. ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera de poder beberte si no en tu boca, tu boca gota de sangre en un lirio? ¿Dónde poder beberte si no en tu boca, tu boca gota de sangre en un lirio? Si estás lejos de mía es un martirio, cuando algún beso tímido le antoja. ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Y ahora viene la más importante. ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo febril delirio. ¿Te tocó, no? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo febril delirio. O le hace incontenible del deseo, que libera mi cuerpo del hechizo. ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Venga, todo el mundo. ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera! ¡Qué manera de adorar! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera de querer!